no y que va a ser magneto que va a ser que esta haciendo espider man espider man espider man espider man espider man espider man no me agarré no me agarré no siga en chal no ay historiana no quiero estar bien no quiero que no quieras no 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 puede ser no vodemayo te amo vodemayo te amo vodemayo sos el amor de mi vida no no puede ser no puede ser no puede ser no no puede ser vodemayo es el puto amo boludo es el puto amo ese chabón como pudo hacer esto y eso que es el primer capítulo de 3 como va a terminar esto como va a terminar esto dios mio la virgen santa tengo un pequeño desabud de la guerra contra el rey de la noche osea bastion tantas décadas de un plan de nimrod con implicaciones sexuales se esfumo increíble capitulazo por dios pero fue despedido no no fue despedido va a volver también hubo una referencia a stark expo así que tony también está presente si 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 la stark expo parece que el boss final será el odio de magneto puede ser doctor doom varón simo silver samurai ahí está es spider-man omega red porque aparentemente como que bastion tenía conexión con todos los villanos con todos por un momento dije shredder es verdad spider-man chicos apareció spider-man de los 90 no no varón semo no 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 terrible 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 capítulo por dios no 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 lo quiero ver 500 veces este capítulo por favor que locura que cameos no 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 aparte no 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 vieron el momento de wolverine vieron que tanto querían a wolverine la suegra de jubilee es un asco si es una vieja inmunda sí 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 eeeh no 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 chicos terrible terrible eeeh mi omega red y doom grite como loco dios llegan a revivir la serie de los 90 con esta animación y yo acabo en el chat si no terrible terrible gran episodio muchos personajes marvel spider-man doctor doom semo y no es solamente los cameos o sea no vale por los cameos nada más el capítulo vale por todo por todo por todo esos diálogos esos diálogos no 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 es es perfecto logan y kurt en su lucha hicieron lucieron geniales eeeh si está el spider-man de los 90 quiere decir que pudo encontrar a mary jane y volver a su universo eeeh puede ser puede ser queremos a go de mayo de vuelta contratado para el UCM y si pero sin embargo están buscando gente para que haga la live action para que buscar si lo tienen lo tienen wolverine es el goat y si doctor doom mi villano favorito y los mejores de marvel no no doctor doom eeeh no 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 fue fue increíble este rubio este rubio yo pensé que era sentry por momentos dije sentry eeeh 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 no 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 pero que capitulazo cuando todos se convierten en en zombies que terrible eeeh eeeh estas escenas la casa de charles encima ese final con charles viviendo eeeh wolverine pero rompiéndola cuando va va volando wolverine y va cayendo vieron esa parte no 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 bastión es tremendo es tremendo toda esta charla esta charla de la de la cooper esta con con bastión increíble ahí esta mira eh los cameos el silver samurai a ver que tal que esta espider chicos esto es este es el espiderman de los 90 chicos es el espiderman de los 90 es lo que es es el espiderman de los 90 chicos es el espiderman de los 90 ahhh no lo puedo creer es el Spiderman de los 90 chicos no lo puedo creer wow Wolverine sin camisa y peludo que mas podes pedir Fefo se viene un debatazo que final se nos viene por dios Santi es la parte 1 chicos es la parte 1 es la parte 1 mencionaron Camartag y los eventos Nexus exactamente bueno ahí tenes el UCM que todos estaban pidiendo referencia con el UCM aunque el primer asalto fue una derrota para Bastión la guerra y las heridas aún están allí audio normal si ya está ya está todo activado está todo activado pero por dios chico miren lo que es eso es el Spiderman de los 90 es hermoso es hermoso es hermoso no 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 todos los caminos vamos a ver que dice normal vamos a ver que dice normal que ya lo tengo acá antes de seguir con este hermoso video te pido por favor que pongas me gusta te suscribas active la campanita y sobre todo compartas con tus amigos en todas las redes sociales a mi me puedes encontrar en facebook en twitter en instagram en tiktok en twitter por supuesto acá en youtube así mas gente se entera de este hermoso canal ahora si seguimos con el video voy a compartir la pantalla para ya tenerla compartida pero dios mio no 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 estoy que flipo mal es el Spiderman de los 90 de la serie de su serie de los 90 no es el Spiderman de los X-Men que de hecho me parece que no estuvo Spiderman en la serie de los X-Men no me parece que no recuerdo haberlo visto pero cuando salto Spiderman cuando apareció Spiderman salte de la silla mal a ver bro bro querido estás ahí si 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 está todo perfecto habla tranquilo estaba estaba justamente viendo todo lo que estás poniendo y leyendo el chat aquí en la pantalla y estoy tratando de ver quién era ese personaje extraño como samurai a ver si alguien nos puede decir Silver Samurai Vicente se llama como Silver Samurai Silver Samurai se llama no no sé quién es estoy impactado con lo que vimos hoy pero Norma yo te dije que no iba a ser más gran cosa este capítulo qué pelotudo que soy no 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 pero si una vez ah es que una vez más los últimos tres minutos fue así de la madre ¿no? ya desde que vemos esa frase de nadie se mete con los Summers lo de Roberto utilizando ya sus poderes dices ok esto está pintando bonito el cameo de Victor Von Doom de Baron Zung uniéndose ahí con este tipo Strike por otro lado en el noticiero están todos hablando mira Red mira y se regresa o sea lo que viene lo tienen controlado obviamente lo vimos en la Next Ben de los noventas lo que se viene ahora sí los Avengers tienen que salir al juego los se viene la guerra contra los X-Men es porque los villanos están todos unidos o sea todos unidos por Bastión yo no sé realmente o sea cómo va a tomar la humanidad esto que está pasando no sé si Bastión también lo tenía de alguna forma programado de que sí vamos a hacer que Magneto cree este gran conflicto y ahora yo tengo el apoyo de los humanos completamente para enfrentarnos a los mutantes porque por algo dejó sola a Cooper ¿no? para que lo liberara creo que es parte del gran plan de Bastión sí mi amiga Red necesitamos a Colosso dicen acá Silvio Samurai estuvo en la serie de los noventas sí la verdad que no no me acuerdo tampoco me acordaba o sea puta cuando vemos a Spiderman yo sí grité así de no no grité salteras y ya dije no y ese de los noventas sí como tú lo dices oye y aquí que pones a Wolverine calladón ¿no? o sea todo el mundo es que Wolverine no aparece madre es el Wolverine que vimos hoy destrozando acabando bromista cuando le diste a Cíclope ¿qué pasó papi? este capítulo estuvo brillante Wolvie imagínate lo que va a ser más adelante lo que viene creo que por fin tenemos una paz entre Jean Grey y Scott creo que eso era muy importante porque no podíamos jugar con ellos a tenerlos a la mitad de su poder ¿no? se unieron y están con Nathan y bueno también es que estos tantos cameos cuando a mí mi sexo y aparece Tormenta está a su madre y cuando cuando entran a la casa de Bastión viste que había una como un panfleto de una expo de los Stark con más razón ¿no lo viste? con más razón tienen que aparecer los Avengers porque los X-Men solos no van a poder no es que van en contra de ellos van a tratar de detenerlos ahí mira bueno en la miniatura en la expo se muestra pero obviamente cuando yo pongo play no sale ¿de qué año? y eso es lo que quiero que eso puede ser un spoiler a sasazo o no un guiñazo mejor dicho a ver ponte ponte cintura a Nathan ¿viste como si lo mandoneaba como si fuera la madre? exacto ah Stark Expo ahí tal vez Stark Expo pero no Rodolfo es Tony o es Howard ¿no? es Robotina esa ah sí es como Robotina parece muchísimo a Robotina ya que tenemos Sentinela claro que bueno yo no sé si tú lo sabías pero yo no sabía que Bastion era un diminutivo de Sebastian ah claro claro no no me llamó la atención también pero bueno era un era un niño engendrado pero con un Nimrod porque viste que en un momento nombran que estos sentinelas nuevos evolucionados podían engendrar otros y de hecho se le mete al padre y engendran a este bastión me recuerdo no sé si era si llegaste a ver Big Man Theory Sheldon tenía una camiseta en la cual veníamos la evolución hay un momento que llega el humano y de repente termina la evolución en un robot es así de uy así lo están haciendo él tiene poderes pues obviamente mutantes porque como el gran sentinela logra adaptarse para enfrentarse a cada mutante ahí está Baron Simo esa mujer quién podrá ser no sé quién es porque ves que tiene los televisores están todos los villanos podríamos ver en los subtítulos en los ay cómo se llama están los créditos ahí podría aparecer porque yo cansé de leer cuando acaba el episodio Simo pero ya no para para porque a veces pero en los subtítulos ahora también no porque a veces en los subtítulos le ponen el nombre de la persona que habla ves ahí está Simo venga habla no quiero que me saque el copyright no quiero que hable la mujer a ver dónde está esa es lo tuyo no le están poniendo mira ves no le ponen nombre entonces no es una random no o al contrario es una sorpresa también sí sí y Doom aparece dos segundos dos segundos ahí está exacto Doom bueno que ahí menciona por ejemplo que podría ser alguien de Hydra que te gusta que fuera la hija de Red Skull ¿no? esta líder de la sociedad es una mujer tiene ahí su penadito ya estoy alucinando no puede ser cualquiera para mí no pero podemos hacer el ejercicio de ver el final del episodio en los créditos o sea no sé si ahí observemos nombre del personaje puede ser alguien de S.H.I.E.L.D. también como lo dice Kike a ver por ejemplo es que viene conflicto ya humanos versus X-Men ay Dios no es imposible con esta interfaz de mierda no te preocupes no es que ves que me pone que me va ahí chiquito y después se me desaparece la barrita para avanzar falta el despertar de Roke si 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 ahí está a ver Jean Grey Female Prime ah entonces Jean Grey esa que se ve en la pantalla Ciclopecable Wolverine Bastion Val Cooper Rose Júbilo Chinese o City Member Nas son otras voces que hacen Nightcrawler Roberto Morph Reverent Striker Da Costa Nina Da Costa Profesor X Daria Daria Magneto Barucemo Ford Master Mold Prime Sentinels Mr. S.H.I.E.L.D. Bishop Empress Lilandra Tormenta Las Noticieros Adicional Voces no no entonces no es no es nadie o es una o va a ser una sorpresa ¿no? pero vamos adelante puede ser pero nos dieron unas imágenes unas escenas unos wallpapers mirá mirá esto unos wallpapers espectaculares para la computadora tienes un Porsche Rogue está neutralizada hay un capítulo no me acuerdo cuál es que ella también está como en coma en qué en qué arco argumental estaba ella en coma no no me acuerdo que lo vi el otro día ay no me acuerdo tremendo capitulazo un chinga madre de los momentos de esa Messing no sí sí una una seguidilla de cameos atrás de otro impresionante pero un momento pensé que si nos mataban a Nightcrawler como te acuerdas que antes del vivo alguien entró a jugar con esa nota bueno en esa escena digo lo matan lo matan acá hasta pensé que por error Wolverine enterraba las garras o algo por el estilo por fortuna sigue vivito y coleando literal me encantó me encantó cuando Hubie lo dice no vuelvo más a un shopping claro porque la primera el primer capítulo a esa la atacan los sentinelas en un shopping es que tiene mucha hasta comedia de Hank te va a matar esta es la la tercera nave que destruyes en tres meses claro no no el momento de Wolverine todos los momentos de Wolverine cayendo desde el cielo aminorando la caída destruyendo sentinelas ahora entendemos también esta reportera pues realmente era un sentinela que bueno me parece curioso que lo dice ningún humano sabe que formó parte de este proyecto ay sí sí me pareció horrible pero o sea está buenísimo muy bueno pero me pareció espantoso pobre gente me daba pena porque se iban transformando y digo no familias ¿no? donde están los dos papás con el Porsche con el auto impresionante esta escena es impresionante los Summers a full no este tipo mira ese ese yo decía mientras veía decía esperando tanto tiempo los X-Men tanto tiempo y no sacaban películas y nada y nada y nada y nada y que nos traigan esta serie continuación tan genial viendo a nuestros X-Men pero en acción pura no estoy tan feliz me siento feliz pleno no puedo creer que hayan hecho esta serie todavía no lo puedo creer y mirá que yo la banco desde el principio desde el día uno que todos empezaron no cómo van a ser una continuación van a cagar el original pero no iba solo en ese también yo estaba contigo me había subido al 3 éramos 2 o 3 que decíamos esto va a ser histórico y no es que yo tenga la bola de cristal ni nada simplemente yo digo no pueden hacerla mal o sea esto no lo pueden hacer mal había sino que lo hicieron mejor había señales con los avances con los buenos posters que estaban sacando estaban haciendo bien las cosas en cuanto a los spots que salían para que cuando llegaba la serie creo que tú y yo lo empezamos a ver cuando veíamos esos como DVDs la imagen muy retro hicieron bien la poquita la poquita propaganda que hicieron pero si le hicieron bien la publicidad pero bueno hoy la gente por fin tiene creo que tiene varias cosas el despertar de Wolverine confirmado Spider-Man villanos de antaño como Simo como con Doom que es un villano tan tan despreciado bueno no como te diré desafortunadamente no aprovechado hasta el momento hasta el momento Magneto Magneto está en un nivel dios superlativo además con la mallita que aparece no oye y Peter Spider-Man no como que Spider-Man solo amo Spider-Man y este es el Spider-Man de la serie de los noventas es el Spider-Man de la serie de los noventas ojalá volviera la voz ¿no? original de los noventas increíble es que bro nos están haciendo la referencia o sea esto es una premonición ya nos están preparando para juegan con él o no entonces la continuación de la serie de Spider-Man de los noventas va a continuar o vamos a ver en qué tiempo está porque de repente como estamos en los noventas vemos Nueva York y siguen las torres gemelas las torres gemelas claro entonces no me acuerdo exactamente en qué momento acaba Spider-Man cuando conoce a Stan Lee que queda ahí como en el limbo todo en qué momento este Spider-Man va a llegar si es después de ese momento con Stan Lee o sea para la madre no no es terrible acá me dicen lo del Porsche de Scott también me recuerda que en las películas hacían referencia a que él era aficionado a carros de lujo que se lo roja justamente Wolverine claro exactamente revival confirmado dale Marvel solo falta voz sí sí que no sea destruida es un momento Nexus solo lo puede ver solo puede ser cambiado por Watu o la TVA el cambio de Joven con Morpho también fue así de repente a mí Morpho me rompe porque digo puta en qué momento llegó este personaje y me acuerdo es que está Morpho lo raro es que dicen que el Morpho puede copiar la estética de las personas pero no los poderes y acá él literalmente tiene los poderes de las personas que imita eso exacto Magneto está hiper furioso no por nada en el opening sale lo de su asteroide o sea está pensando es que ah viene ahí también viene ahí lo de lo de los el intro porque en el intro vemos y tú que también lo traes fresco imaginas de los episodios que dejó de Bo o sea vemos ese santuario vemos el el momento también de tormenta con Wolverine que era pareja o sea sí se observan cosas a Bishop peleándose con un sentinela maestro bueno el sentinela maestro justamente el molde maestro sacando a Nimrod claro ojo o sea la intro ha sido una premonición en sí nos muestran al profesor X de nuevo exactamente y termina el capítulo aprecian yo tengo yo tengo una teoría o una ilusión que ojalá se cumpla que en el último episodio en el intro vuelva Magneto lo ves así de ahora lo querían aquí está el premio del final de temporada o sea sería genial bueno acá esta escena no sé si la vimos en algún momento está peleando acá no me acuerdo pero pareciera que también fuera hecho en este salón de donde practican podría ser de peligro pero bueno como tú dices vemos a Scott un poco más amigable y ya como más tranquilo con Gene y nada más peleando con su chavo me gustó mucho la escena me gustó mucho la escena de Gene diciendo que puede recordar cómo lo sintió claro todo lo que sintió y lo que lo que vivió Madeleine lo recuerda también como propio las pataditas Madeleine ese momento también en el cual ella con razón eras tú el momento de felicidad de Madeleine antes de Mo antes de Mo de Mo de no sé cómo lo que digo por lo fácil dilo se murió después viste esta escena que muestran así esta no es Lorna la del pelo verde la observamos también la lista de Magneto exacto sí 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 ya en una versión obviamente vieja los mutantes que sobreviven claro porque este es el futuro que muestra Cable al principio me encanta amor fácil y una vez más Logan es el último que sobrevive esta escena está genial y ahí ven que Charles está vivo pero no se sorprende eso lo filtra seguramente lo filtró Sebastián claro pero ellos no se sorprenden porque sabían que él estaba vivo que Charles no murió acá bueno me encantó la charla acá con Kurt siempre Kurt dando esos consejos esas palabras de aliento es mi hermana mi hermana mamá no se se unan en la causa mutante como es que seguramente o sea los mutantes solos no van a poder van a necesitar de los Avengers y por algo nos votaron el Capitán América el Capitán América va a terminar porque viste que el Capitán no se quiere involucrar por eso cuando va Rogue a hablar con él le dice mira yo no me puedo involucrar porque yo soy el Capitán América pero ¿qué se viene? ¿mutantes y humanos en contra de la causa de Magneto? o sea ¿cómo? o una guerra de mutantes contra todos estos que están en contra de ellos estos humanos radicales claro contra los villanos contra los villanos derrotar a Bastian que ya vimos que tiene a muchas organizaciones a su lado claro con los humanos malos no con los humanos normales sino con los humanos malvados malignos y estos villanos que uno diría pues ¿qué tienen que meterse? ¿qué tienen que meterse? por ejemplo Victor Von Doom en contra de los mutantes cuando su guerra siempre ha sido en contra de los cuatro fantásticos de Richard ¿qué está pasando? claro Magneto y su slip minúsculo Magneto y a sus sesenta y tantos con el cuerpazo bueno al 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 atrás Bolívar Bolívar lo tienen ahí como en estas en ecstasis me dio pena por la reportera la verdad me dio mucha pena porque porque realmente llegó un bien ¿no? con justamente con este tratando de arreglar las cosas a mí me causa de conflictos también ver una vida que tuvo este personaje como niño ¿no? cómo creció para convertirse en este gran villano me sorprende la facilidad con la cual mencionan nazis o sea sí y conoxía Mengel claro pero pues se clavó mucho en el tema nazi esa es una Dora Minaj ¿no? parece ¿no? ajá sí parece ¿te imaginas que fuera Okoye? me pareció raro que fuera una mujer negra pela y hay cuantos personajes en esas pantallas es un mundo en contra de los humanos puede ser la misma ONU porque esta esta chica que al final de cuentas recupera la cordura y libera a Magneto pertenece a la ONU pero estos no son en contra de los humanos estos son del lado humano claro y estuvieron en contra de siempre los humanos estos personajes estos líderes en contra de los mutantes por el temor a lo nuevo a lo desconocido a que nos van a superar Kamar Tash en serio el mencionar Kamar Tash también el mundo sin retorno eso que justamente hablábamos antes del episodio pues que va a pasar ¿no? y nombra los eventos Nexus los eventos de distintas líneas de tiempo todo de cierta forma acá tenemos lo que vos querías la especie de referencia al UCM a lo que ya conocemos este pensé que era Sentry este rubio por lo menos pensé que era Sentry yo pensé que era el hermano de Gambito ¿te acuerdas que lo vimos en el funeral? sí 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 bueno está haciendo de nuevo referencia a los trajes de Spandex negro este me recuerda a la versión de Jarvis de los cómics ese ese mayordomo que tenía Tony Stark puede ser una onda pero terrible esta escena la escena cuando pelea con esta chica pobre ojo lo que dice Bernie de que no que Cooper era Mystique y si sí o sea tampoco le hemos visto que este o sea ayudó a Magneto puede ser no que Cooper era Mystique hay un kilo de youtubers que se la pasaron diciendo no yo nunca lo dije yo dije que podría que no sé no se puede evitar es un punto y es por eso que se lo explica justamente Bestia es algo que tiene que pasar la cosa es cómo puedes detener que todos mueran o sea si un genocidio claro que pase pero que no tenga los mismos resultados que tuvo igual y Madre no tiene que morir o sea si Cable no llega a entretenerla burdamente porque no la está entretenida si no la quiere ayudar bueno pero ahí está el key de la cuestión porque en un momento Scott le pregunta cuántas veces ha tratado de impedirlo de Genosa y Cable dice muchas cada vez que yo lo quiero impedir me jala el tiempo me jala el ¿por qué será eso? ¿qué será eso? ¿por qué el tiempo lo jala? Cable no puede intervenir el tema es que Cable no puede intervenir dice que no pero siempre está metiendo la manota puede ser ahora tendrán que ver cómo regresa a Gambit van a tener que resolucionarme el problemita yo me estoy bancando no verlo a Gambit en toda la resolución de la serie de la temporada me lo banco me lo vengo bancando pero tiene que terminar la serie la temporada el problema de Cable es muy parecido a lo que veíamos en los episodios de Bo en el episodio de Once el de Charles en el que tiene que salvarlo en el tiempo si te fijas él también es un punto en el cual si tiene que tiene que que seguir vivo por más que lo intenten matar logran de alguna u otra manera hacer que viva y ese punto es una y otra vez porque en el primer episodio en la parte 1 por culpa de Wolverine si terminan matándolo regresas a ese punto de cierta manera y lo logran salvar en el segundo intento puede ser que lo de Cable es así es algo que el mismo universo no permite que él se se meta claro porque es algo que tiene que pasar tiene que pasar mentalmente es el mismo que mandó el virus tecno orgánico del futuro que infectó al padre de Bastión dice acá Walsnick es que es Nimrod Nimrod es el es el el key de la cuestión vicio picable pueden salir de la línea de tiempo como en capítulos anteriores si por medio de un artefacto creo que tenían que ellos podían estar aptos a abstenerse del del tiempo de hecho en el capítulo que Tormenta y Wolverine son pareja ellos por un momento cuando se soluciona todo ellos siguen estando y dicen como pueden ser claro y dicen porque tienen ese brazalete que los mantiene aislados del flujo del tiempo pero si se lo sacan vuelve todo a la normalidad tienes unos segundos para despedirte si y eso habló con una de las versiones de Kang de Immortus en los episodios anteriores era ese loco con Serge dice Kike no sé que está muy bien veo difícil lo de que metan la cara no si y la mamá de Sunspot si no más dejó que se llevaran a su hijo como nada es que la madre no sé no entendí bien si la madre era mutante también y este hijo otra de que se conozca que es mutante claro pero la típica queda bien de que haga un baile para ayudarlos como la gente que ok si hijo tú lo mencionabas en el episodio pasado burdamente ok eres homosexual pero bueno no le digas a nadie en el mundo vamos a hacer algunos bailes en pro de la causa para que sea bien visto pero bueno tú calladito estás más bonito aquí es algo parecido y por la el que todo el mundo se da cuenta de lo del hijo y la vergüenza que ella en cierta forma se ofrece bueno pues entrega a ti hijo detente detente claro no entendí bien el magneto que hace al final anula se va por eso se va se va al polo al polo norte justamente para la carga magnética que tiene la tierra acabar con toda la así que como una de esas bombas que utilizan actualmente inteligentes que te dejan sin equipos electrónicos a donde la lanzan actúa con todo a lo que yo voy magneto acá no está en contra de los X-Men de los mutantes está del lado está del lado de los hombres mutantes no está del lado de los humanos acá magneto me refiero que todos están diciendo de que magneto van a van a luchar todos los X-Men contra la idea de magneto no supongo que magneto y los X-Men están del mismo lado probablemente no porque el mismo creo que lo dice no sé si nadie o Morf o quien iba a decir que magneto lo iba a lograr y dice sí pero la guerra claro acá me dice a Messi ahora se entiende el capítulo del valor de un hombre Nimrod fue en 1959 y fue en un instituto mismo de los recuerdos de Bastia claro se ve que en ese pasado Nimrod hace que bueno crea todo el padre claro hasta Hope Summers y Polaris salieron a Hope no la vi a Polaris sí pulso FEM pulso electromagnético ese exactamente fue un pulso electromagnético que anuló a todos los los centinelas a un nivel impresionante me hizo acordar esto cuando dice suficiente al no more mutant no más sentinelas y ahí cuando polariza todo aparece nuestro neighborhood me voy a apagar todo qué lindo bueno yo te voy a confesar algo yo en los 90 no vi la serie de los X-Men porque me concentré más en la serie de Spider-Man la serie animada de Spider-Man sí me la vi de punta a punta y me hice re fanático del personaje después me fui alejando un poco de Spider-Man pero en esa época Bad Mike era fanático de Spider-Man también no era fanático de Batman como dice ahora él me metió en el mundillo de Spider-Man y yo vi la serie animada de Spider-Man y no la de los X-Men así que para mí es mucho más nostálgico todavía el de los de Spider-Man por eso quiero que hagan la continuidad y cuál es también eso también ayuda muchísimo es el de los noventas el que así como crecimos con los X-Men a la par crecimos con Spider-Man no fue de gratis no fue de gratis perdóname que las primeras películas así grandes live action en el 2000 fue Spider-Man y X-Men sí 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 porque Spider-Man fue uno de los primeros superhéroes así de Marvel a lo que yo voy es que bueno no no hay más los polos potencian sus poderes invirtió la polaridad para crear un pulso cosa que debíamos saber cuando Cortés lo recargaba aquí es él utilizando la misma tierra y los polos magnéticos para acabar con eso pero nada los cameos me podrán decir lo que quieran pero a mí los cameos me encantan porque están bien hechos tienen una razón de ser y no es solamente a fanservice porque sinceramente antes de que empezara la serie nunca dijimos ah ojalá pongan a Marantino ojalá pongan a Doom no es más ni siquiera decíamos ojalá pongan Spider-Man fue cuando se filtró por ahí dos días antes creo el intro que se veía el Spider-Man de los noventas que dijimos puta imaginas que hay una conexión o simplemente sea chicos va a venir también el rival de la serie de los noventas de Spider-Man pero no era así de wow tiene que ser un cambio de él que a mí algo que también digo es una estupidez pero me gusta cuando inicia el intro que se ve como que en silencio observamos a Silver Surfer a obviamente Spider-Man de repente es así ya me empezó viene un redoble así fregón y ya inicia la canción de los X-Men que se suena así suena potente ya empezó la música de la intro esta nueva es mucho más potente que la otra que la original este Spider-Man es después de encontrar a Mary Jane ahora falta ver si Beyond the Spider-Verse revela que le pasó o hasta que revivan su serie por eso yo supongo que va a continuar desde ahí y Santi Carp está muy emocionado dice que recién se seca las lágrimas que hermoso regalo esto es más que bueno en el UC no tanto el UC pero sí lo de Sony y el Spider-Verse llegamos a ver si no me equivoco al Spider-Man en los 90 ahí junto con la causa de Miguel O'Hara o sea ese Spider-Man está ahí existe y aquí lo tenemos también digo yo sé que a veces ya estamos cansados de las conexiones y y por qué tiene que aparecer tal personaje y continuar en otra película de otro personaje pero creo que es el enredado que tiene Marvel y es necesario darle un una como te diré acabar con todos esos cabos sueltos de los multiversos y tener a un solo personaje en una sola tierra un solo universo digamos y si es lo que a mí más me gustaría porque la verdad que esto de los multiversos me tiene cansado fácilmente Marvel si lo arma bien puede jugar con ese nuevo universo 10-15 años y ya cuando tú y yo seamos unos rucos y vengan otros youtubers y hablan ya iniciar ah puta explotó el nuevo multiverso 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 nos den un reentido yo creo que la oportunidad la van a tener con el tema de los cuatro fantásticos me parece que ahí van a tener la oportunidad de reescribir el UCM para siempre quedarnos en un solo multiverso y basta basta multiverso estoy cansado a cross de spiderverse si fue rapidito mira a mí me encantó a cross de spiderverse pero es muy caótico no entendí nada pasa muy rápido pasa todo muy rápido te muestran tantos de spiderverse que no sé cuál es cuál todo muy complejo me emocioné más con espectacular ya que esa serie si la viví en emisión y fue parte de mi infancia espectacular yo me cagué de la emoción sigo aplaudiendo como típico pasajero de avión cuando te aterriza tal cual fue un vuelo hacia la estratosfera y bajamos en a cross no sale Norman en beyond the spiderverse vas a volver por primera vez si sale fue muy comentado hasta lo de la voz claro que sí son segundos ahí cuando están todos con Miguel que aparecen los cientos de cameos y voces de influencers ahí claro que salió hasta empezaron si hay falta de respeto que hace aquí pero bueno o sea ahí está bueno no sé qué más decir Norman estoy unubilado porque yo te digo yo pensé de que hoy iba a ser un capítulo tranqui como reintroduciendo al final y fue apoteósico imagínate cómo van a ser los otros dos capítulos exacto cómo van a ser los otros dos capítulos cuánto va a durar también cada episodio porque es muy importante aquí se me fue como agua fue así de puta ya cuánto va ya va a acabar ya va a acabar si no quería yo justamente cuando termine digo no quiero que termine a ver acá dijo algo ah mira acá dijo algo de mayo hace 28 minutos amé la idea que este episodio para voy a traducir no tengo ganas me encantó la idea de que este episodio trata principalmente sobre control aéreo y aterrizaje forzoso siendo Magneto el único que termina permaneciendo en los cielos bueno es medio un chiste pero está pendiente de qué dice la gente en las redes claro Magneto tenía razón alguien lo dijo en el episodio si si Cooper la Cooper la Val Cooper dice Magneto tenía razón que así hasta en mi mente jugando dije Magneto was right si es cierto mira que puso ahora todos saben mi favorito mi número favorito de X-Men cuál será acá está Val con su tesis central de la temporada James Bond version y los foros de Sanford como dato a ti chistoso curioso no sé si te pasa pero a mí de repente cuando veo a Bastian me imagina me recuerda mucho a Andy Moschetti así al director argentino de Flash acá está ve ustedes querían el momento de Wolverine quien relaciona a Beast con el que tiene suerte con el amor no no tiene suerte con el amor 3, 2, 1 and here we go o sea lo va comentando mientras va pasando Bastión está siguiendo su serie si si es un genio es un genio este chabón es un genio Bastión tiene demasiado sentido si pobre Val si no time travel a ver que dice si no hay viajes en el tiempo para sacarnos de esto amigos ay no ay mira abajo abajo so Gambit it's gone gone no 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 time travel no no me 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 lleno la boca diciendo cosas buenas a este hijo de puta por qué no me 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 ¿qué tal su pantalla Disney? me ha sido un magneto si lo veamos también no va a spoilear o sea no viaje en el tiempo para arreglar esto no hay viaje en el tiempo para arreglar esto lo lamento pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa tío a lo mejor no está spoileando igual obviamente sí nos está trolleando claro sí nos está trolleando a ver a ver a ver a ver qué se dice en las redes eh Superman bueno ando en todo con lo de Superman hostia dice Daniel Aji hostia X-Men spoiler Spider-Man de la serie de los noventas hace su aparición en ¿viste? es de la serie de los noventas es más esta 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 secuencia me parece que fue una parte de la intro me parece mirá te spoileo te spoileo después de tres años decimos adiós de Bad Bad chao me salgo me salgo pierdanse pierdanse en la puta Glastaria no vámonos a ver mierda perdí tiempo de vida X-Men vámonos X-Men ya no tienes hate o si no Magneto no digo Gambito muere para siempre ah sí Spider-Man en X-Men 97 este va a ser todo el comentario de la gente lo de X-Men 97 se desmane ha sido absolutamente locura he gritado Maestro Ciego he gritado puesto los pelos de punta pero qué final qué capítulo qué serie no me jodas pues voy por la mitad de The Office ya está disponible el octavo episodio de X-Men 97 mira que van a ver esta imagen sí ahí bien machazo con todos los pelos en el pelo muy Wolverine ¿no? muy de él más de Superman sacando la chota con cabeza así a mí mis X-Men bueno acá está Zemo Doom Charles cuando los invoca todos por ahí dije va a despertar Rogue puede que se saque de su transa a Rogue ¿no? pero bueno no pasó no pasó qué más qué más quiero ver qué más qué más qué experiencia más gratificante está resultando ser X-Men 97 si fuera todo feliz cumpleaños para la Ana de Armas nos está volviendo loco todo Ana de Armas puede ser una Kitty Pryde sí está bien tenerla tenerla en el UCM sí 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 Wolverine finalmente tiene un poco de participación y buenos momentos en el capítulo esta escena bueno está espectacular pero no tanto acá sino cuando vas bajando volando así nada es espectacular todas las secuencias de pelea desde lo vimos en Genosha que también fueron muy buenas lo vimos creo que en el primer episodio cuando derrotan a las estinelas lo han hecho muy muy bien todas las sesiones todo todo hay unos momentos así para pantalla fondo de pantalla terrible sangre es sangre familia es una elección ay sí qué fuerte sí muy bien Marlita Están claro le estoy diciendo que es sangre porque Madeline no deja de ser como una hermana gemela o sea comparten todo sangre todo X-Men va con todo todo el rato acciones espectaculares usos imaginativos de poderes diálogos ingeniosos discursos profundos y jodidos referencias y cameos amor por los cómics apuestas imposibles elevadas sensación de relevancia estos sí son los X-Men definitivos viste viste que se podía viste que se puede para Wolverine cordobés ahí para Roderick que no le tenía no bueno tiene a a su Wolverine en el mejor en el mejor en el mejor se pasó Wolverine dice ahí Rodrigo claro se pasó Wolverine el carotas de la pared dice que bueno finalmente se deshicieron de un personaje tan irrelevante y zombífero como Gambito pero cállese la boca Gambito lo más de lo más la gente se activa por el pulso de Magneto no está curada no se acaban muriendo o sea murieron miles de personas pero eran personas ya que podemos decir muertas zombies en cierta forma como una especie de zombies los veo humanos que ya tenían las horas contadas en el momento en la escena que se están empiezan a convertir la gente muestran a una familia papá mamá y la mamá se transforma en el robot y que eran los niños así o sea boludo para un cacho es muy fuerte es muy fuerte justamente el grandioso plan de Bastien donde esto es culpa de los mutantes a ver cómo los manejan con el cinturón a cable fue genial cagándolo a pedo como si fuera una madre al hijo el cinturón Johnny está bien pendejo no dejando mostrar Spiderman en Invencible y Deadpool 3 por ser R-rated ah mira vos no sabías no sabías lo de Spiderman imagínate también ahí Leonardo DiCaprio entendí la referencia ha colapsado Margaritas Channel y obsesionado por el bulto Omega Red y esta minita que no sabemos quién es esta mujer esta chica que aparece ahí no sabemos quién es yo creo que tiene una especie como de tipo serpiente me encantaría que fuera algo ahí de la sociedad de la serpiente personajes que vienen al UCM y como que sería una buena manera que la gente conociera por ahí además que Hydra pues siempre ha estado también ahí detrás moviendo los hilos menos mal que está X-Men 97 para amenizar los miércoles y menudo capituloso el que se han marcado esta semana estoy harto de sonar redundante pero esto es un 10 de 10 y bueno hay unos cuantos guiños que son para levantarse y aplaudir ya hablaremos largo y tendido no no terrible terrible estamos obnubilados obnubiladísimo Doom más Emo más Hydra en X-Men que más todos pedían claro entonces la mujer esa es la Miss Hydra o algo así el personaje Madame Hydra esa Madame Hydra me parece que es el que aparece X-Men 97 lo mejor de Marvel desde hace mucho tiempo sin exagerar cada puñetero capítulo supera la anterior quien no la esté viendo por el simple hecho de ser animación no sabe lo que se pierde lo que se está pidiendo claro un genio que reeditó la intro de X-Men 97 con la intro de la original ah mira eso extraño el doble eso es lo que se extrañó el doble sin palabras según X-Men 97 Magneto tenía razón Magneto es suficiente similar al No More Mutants viste si yo te dije que esa parte cuando dijo suficiente me pareció como que dijera lo de los No More Mutants No More Sentience y los hizo bosta a todos lo volvió a hacer este show es perfecto la pelea de Wolverine con Nightcrawler fue genial todo el episodio se sintió nuevo diferente esperamos la próxima semana mira por ejemplo eso de Madame Freikin si te digo te tuvo que ver con la sociedad de la serpiente estuvo en algún momento casada con Wolverine en alguna de las líneas de cómics o sea es enemiga de los X-Men vamos a ver que onda como es Madame cuánto? Madame Hydra o llamada también Viper Doctor Doom Semo Madame Hydra ahí está Madame Hydra hello y aparece Spide tanto para decir sobre el capítulo 8 de X-Men 97 pero es todo de spoiler así que solo voy a decir me reí varias veces solo porque no podía creer lo que estaba viendo amo esta serie le dan también está como yo como loco X-Men 97 episodio 8 fue perfección lo hicieron de nuevo todos estamos de acuerdo con que estamos preparados para Spideyman 98 sí totalmente es genial esta escena esta escena es genial porque así se movía así se movía el Spideyman de la serie de los 90 se movía así no muy bien de hecho nada más le faltó la musiquita de la guitarra perfecto sí está perfecto es el Spideyman de los 90 pero de acá de China bueno ojo porque eso no se vio hoy ajá no no se vio hoy así que todavía más cosas pueden pasar son las 3 am y no puedo creer que aplaudí durísimo con todos en mi casa durmiendo cuando salió ya saben quién pero es que no puedo creer lo que acabo de ver capítulo de serie no 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 puede ser que cada capítulo sea mejor que otro no puede ser es como que es increíble que no le caiga ni un minuto de la serie exacto bueno doctor X-Men 97 fuera de serie brutal Margarita está excitada ahí sí entendi la referencia sí la patada la patada ahí tengo aquí el jueguito que ahora es el episodio que es 7 sí ¿qué? no estoy tratando de acordar de qué episodio vimos eso en el 7 ¿no? en el anterior creo en el bueno lo va a gustar el Capitán América exactamente Rogue mientras todos están peleando con los Sentinela Prime ah pensé que era mi salud nosotros también creíamos cualquier excusa para quedarnos con este escudo pícara Magneto tenía razón ¿y cuál es la razón que tenía Magneto? a ver lo de los humanos que no puedes estar con ellos o sea por más que Charles quería mantener ese igualdad que podemos convivir humanos y mutantes pues no era era unos u otros sino esta serie es sin duda una de las más de los proyectos de cómics más grande de todos los tiempos Marvel sos imparable pero Marvel o de mayo ¿quién es el imparable acá? no pues Marvel la estaba pifiando fiero con todo ¿qué fue lo que iluminó como que todos los planetas se alinearon creo que encontraron a un buen showrunner a un buen creador a un buen guionista en ese sentido y las cosas se están dando bien hay que recordar que también Faggy formó parte en su momento de la producción ahí detrás de lo que eran los X-Men live action él estuvo ahí también desde ahí le distan a Marvel y aquí se trata justamente de los X-Men creo que uno es de los productos más importantes para él y creo que por arriba de los Avengers es por eso que él tanto se metía con lo de los inhumanos y buscar regresar a los X-Men a Marvel ahí sabe el amor sí 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 pero pero se nota esta serie está hecha bien con alguien que ama a los X-Men que fanático hablo de Bo de Mayo porque yo me acuerdo te acuerdas de Obi-Wan la serie de Obi-Wan que no vi bueno que la directora no había visto en su puta vida Star Wars y mucho menos algo del personaje de Obi-Wan entonces ¿qué salió? una serie de mierda una serie bochornosa entonces ahí te da la pauta que el que tiene que hacer estas cosas tiene que ser un experto alguien que sepa de verdad y que piense como pensamos los fans ¿me entiendes? Bo de Mayo es un fan más el chabón se acordó de lo del expandex amarillo del chiste de la película de los 2000 y te hace un chiste al revés acá o sea es inteligencia eso es viveza eso es inteligencia suprema entonces vos tenés que contratar guionistas decentes porque si no salen bodrios como han salido millones de bodrios porque han puesto guionistas que hacen cualquier cosa que hacen cosas a la manchanta sin planeamiento a cabo de mayo tenía un script preparado desde el principio con todo lo que quería contar y lo contó con lujo detalle pero fuera de broma una de las pocas cosas de orígenes Wolverine fue Gambito fue bueno la escena de Gambito eso me gustó vamos a ver ahora si que va a estar Gambito con Channing Tatum vamos a ver si es un cambio no no va a ser un cambio dicen que va a ser recurrente en las películas ok tanto X-23 de Daphne King como el Gambito van a tener una participación activa en toda la película no van a ser solamente cameos al menos eso lo ha dicho hasta la Daniela RPK dígame algo relevante que haya hecho Gambito que no sea el capítulo 5 nada el tipo no pega por algo le cancelaron su película cancelado no no importa no voy a contestarme encima queda vivo el pedo cancelaron su película pues ah bien eh ah que forro por eso bueno no sé qué dicen ahí eh tiene una base de fans y no pega decir pedazo de hate no se peleen no se peleen eh Gambito va a tener su su venganza así que no no su su venganza quédense tranquilos y si no me voy a vengar yo eh sangre es sangre familia es una elección dice Nightcrawler que grande Nightcrawler se la gasta diciendo palabras positivas estábamos esperando Reina de los Cielos segment 97 un nuevo episodio disponible que todavía no apareció todavía no apareció todavía no apareció parecía no yo llegué a pensar que podía haberse dado el que saliera ahí estoy saliera de en la batalla de que tienen en el ahí está la nave de los X-Men igual ahí puede llegar a ayudarlo con su tormenta electrocutar a estos centinelas pero pues no no se dio no apareció pero que acabamos de ver dice acá Maxime estoy entre estado de shock emocional y felicidad máxima la mejor serie que Marvel haya hecho nunca salieron como cameos Doom Semo y nuestro amigo y vecino Spiderman alguien puede por favor explicarme qué ha sido la absoluta barbaridad que he visto en el capítulo de hoy X-Men 97 por favor chillando dice aquí no, no hemos visto un capítulo de eso revelaciones sorpresas cameos acciones arraudales y el futuro pendiente unilo quedan dos capítulos para terminar esta serie y no puede estar mejor y ese final a mí mis X-Men ese final de Charles llamando diciendo a mí mis X-Men retomando recobrando recuperando su tu propiedad y habrá que ver ahora qué pasa con Magneto y Charles si van a entrar o se va a liar o se va a liar más así que bueno bueno bro vamos terminando Spider-Man 94 Silver Samurai y Omega Red cameos entre otros hay muchos qué prefieres Lycra amarilla eso no lo vimos todavía Peter Parker ha vuelto oficialmente necesitamos X-Men Spider-Man 92 así que bueno nada hermoso hermoso me gusta ver que la gente esté feliz que está moviéndose en las redes Dr. Doom Barron de estos cambios son demasiado buenos sí 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 lo que pasa es que no entiendo cómo puede ser que Bad Batch esté en tendencia ah bueno pero comentame ya hay 15.000 post mirá 15.000 post es rapidísimo tanto tanto en tan poco tiempo bien eh de Bad Batch 6 es que me manco con todo así que bueno no hermoso hermoso bro hemos presenciado algo histórico que es que haya regresado que haya regresado los X-Men y Marvel con tremendo producto exacto con una serie hecha pero a medida para nosotros los fans que hemos estado viendo la serie cuando éramos chicos y los que no también y y nada es es un relajo es un relajo para el alma la gente se está moviendo en redes eso es muy muy importante y que le sea falta sí 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 esperemos que esta serie tenga visionados a futuro aún terminada que la gente la vaya viendo y se vaya sumando más ya vamos para decir que se ve el grave error de Disney en su programación que un episodio tan tan espectacular lo pongas a la par yo sé que a ti no te gusta pero con un final de una serie que para muchos era importante como era Bad Batch no podían poner o sea tenía que haber sido Star Wars jueves miércoles X pero y respetar pero no creo que Bad Batch le haya sacado público pues en post estar a la par porque te soy sincero porque a ti no te gusta no estaría desesperado para ver Bad Batch teniendo a los X-Men del otro lado es que te pones como el chico que está en el chat ah no Gambito es una porquería y no lo sacas de ahí porque él dice que Gambito es una porquería y tú estás en el plan de no me gusta Bad Batch y es una porquería pero hay mucha gente que ahorita seguramente como yo acabando van a ver Bad Batch antes del siglo porque no se quieren spoilear nada pero yo a Bad Batch le di varias oportunidades no es lo mismo de no haber visto nada y decir como yo he hecho muchas veces no voy a ver eso la viste no en este caso le vi varias oportunidades me fumé la primera temporada y fue espantoso lo que tuve que soportar después dije bueno le voy a dar oportunidad la segunda temporada no alcancé a ver ni la mitad del primer capítulo que dije no no enganchaste no enganchaste y por eso digo que para mí es una porquería obviamente a vos te gusta a todos los fanáticos de Star Wars les gusta pero yo no voy a aceptar cualquier mierda que me pongan al frente si lo que me presentan es una mierda lo voy a decir o por lo menos para mí es una mierda porque todo el mundo odia Logan Thunder y a mí me encantó la película de Thor el mismo Chris Kenworth ya la odió bueno ahora sale a decir que la odió pero en su momento la publicitó y la avaló y la disfrutó ahora en retrospectiva dice que es una porquería para quedar bien con los fans lo conozco mi ídolo y sé que lo hace para quedar bien con los fans queda bien la tercera es buenísima es re oscura dice no gracias la verdad paso tengo cosas más importantes que perder tiempo que ver hace 48 horas que no duermo hace 48 horas que no duermo y no me pondría a ver verdad ya nada más eso no va a dormir bueno temporada 2 de X-Men pregunta a Cacelu si hay temporada 2 y temporada 3 confirmada después veremos después veremos bueno bro ¿quieres decir algo más al público nuevo a la gente que se ha suscrito vayan a dormir los que decían en Badwatch vamos a ver el gran final chicos ahora vas a ver el episodio en vivo si te voy a hacer ahorita porque mañana se me complica así que ni modo y vas a hacer reseñas después no yo creo que voy a hacer la de X-Men de volada y ya después me pongo a ver el episodio tranquilo de Badwatch no me da tiempo tengo muchas reseñas ahorita no has hecho tengo sorpresas tengo sorpresas estoy yo digo no has hecho debate con Flavio sobre no he podido es que ahorita tengo todo encima por ejemplo rápidamente viene la reseña de Abigail que la estoy editando el domingo fui invitado a ver Garfield entonces ya tengo hoy se estrenó entonces ya tengo la reseña sin spoilers y además la experiencia de cómo fue convivir ahí con los talentos de doblaje todo tipo de cosas entonces tengo esos videos ya ahí que se me vienen encima entonces no creo ahorita hacer algo de Badwatch porque probablemente la siguiente semana me podré de acuerdo con Flavio o por el estilo porque vale la pena también y ahí nosotros en dos semanas tendríamos que ponernos de acuerdo para lo que vamos a hacer con el final de X-Men si porque yo después después que termine la serie quiero hacer un mega debate con todos como hice el otro día a mitad de temporada quiero hacerlo con que va a ser el gran cierre como yo claro quiero hacer con Bauer con Beto con Vos bueno los cuatro fantásticos y meter a algunos más que no pudieron otra vez el otro día así que ya vamos a ver bueno muchas gracias a toda la gente del chat muchas gracias me encantó yo creo que fue la noche que más público hubo más interacción gracias disculpen si no podemos leerlos a todos los mensajes pero bueno ustedes sabrán entender que tenemos que analizar todo y deslizar pero gracias a todos los que están ahí pero muchas gracias por sus aportes y yo creo que está bueno el feedback que hay ahí en el chat entre todos está buenísimo así que bueno no se olviden chicos suscribirse activar la campanita poner me gusta y compartir este vídeo igualmente yo ahora voy a voy a descargar la grabación y voy a subir el debate para el que quiera verlo mañana por separado y de hecho a este vivo este vivo yo lo pongo en privado y dejo solamente el debate para ser más ordenado y que el que entre a mi canal directamente viene al debate y no quiere así que bueno gracias bro gracias a ti hermano gracias a todos en el chat descansen también nos vemos gracias a la gente del chat y nos vemos la semana que viene y bueno seguramente antes con algún otro caso chau abrazo para todos chau adiós hola soy fefo fantini y este es mi canal fefo retro point el canal de la felicidad geek noticias reseñas visionados informes reacciones análisis debates y por supuesto toda la buena onda de siempre con nuestros vivos donde tenemos el contacto directo con la gente y podemos conversar todo lo referido a la cultura pop y la cultura de cine de las series en el mundo no se olviden de suscribirse activar la campanita ponerle me gusta a los videos y sobre todo compartirlo con tus amigos en todas las redes sociales estoy en facebook en twitter en instagram y por supuesto acá en youtube como les digo siempre a mis seguidores no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy porque la vida es una sola y hay que disfrutarla con alegría así que los espero aquí en mi canal fefo retro point el canal de la felicidad geek esto ha sido todo amigos adiós